Si viene a bailar, pasamos a gozar Si viene a dormir, a saca fuera de arriba Porque esta canción, no es pa' que fungo Si aún no has acertado, iré a la silla a tu lado Aprende a bailar, sin palabras, no hay tiempo de hacer Si va a hacer baile para ti, yo no voy a la vuelta Vuelve para allá, vuelve para allá Si va a hacer baile para ti, yo no voy a la vuelta Vuelve para allá, si va a hacer baile para ti Si va a hacer baile para allá, no voy a la vuelta Miro hace de gola, y estoy muda Y hay una espera sola, que no pasan bailar Si no peñas de ir a un símbolo, no hay tiempo de andas clasas Y no hay que bailar para ti, que la verdad es un día Debe bailar, debe bailar, de ese nuevo baile de la venta Debe bailar, debe bailar, de ese nuevo baile de la venta Y no hay que bailar, de ese nuevo baile de la venta Y no hay que bailar, de ese nuevo baile de la venta Debe bailar, de ese nuevo baile de la venta Debe bailar, de ese nuevo baile de la venta Muévele, muévele y acá Muévele, muévele y acá Hoy no hay bastantes años Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar, no tengo baile para ti, quiero la baile de esta ciudad No vuelves para allá, no vuelves para allá, no sueño la baile de la tecnojumia No vuelves para allá, no sueño la baile de la tecnojumia